Con un aforo de más de 6.000 personas, el sábado 10 de febrero se llevó a cabo la celebración por la llegada del Año Nuevo Chino en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Talleres sobre la cultura china y dos horas de música, danza, canto y marionetas se efectuaron en el patio del museo con la imprescindible presencia del fénix, el león y el dragón. La compañía artística de Guangdong China presentó fragmentos de la ópera de Pekín, así como leyendas de animales mitológicos, una danza de flor de loto y canciones sobre la luna. Mientras que los aclamados leones deambularon junto al poderoso dragón para atraer la buena fortuna por el arribo del año 4.716. Además, durante los talleres explicó el arte tradicional del té, la conformación del nudo chino y la técnica del papel recortado. La celebración se realizó en colaboración con la Embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China en México, el Instituto Confucio de la UNAM, la Plataforma Siente China, la Revista China Hoy y la Fundación Cultural China de Kung Fu, AC. Gracias por ver el video.